No sé ni en tiempo que ha pasado Llevo este bolsito amarillo Que me lo regaló mi amiga Jessica O sea, el sábado grabé poco Hoy ya, ayer ya ni os cuento Hacía muchísimo calor Cookie No sé ni el tiempo que ha pasado Meses, muchos meses Sin vernos por aquí ¿En serio te va a poner ahora con la sopladora? Ahora que decido de empezar a grabar ¿Llevas toda la mañana sin poner la sopladora? Bueno Han pasado muchas cosas Desde que no he grabado Está siendo una odisea Este año No sé por dónde empezar Llevaba muchos días con ganas de empezar a grabar Y me he decidido hoy Hoy, si Dios quiere, vamos a hacer una cosa guay Estamos a 9 de julio O sea, yo no sé ni cuándo fue la última vez que grabé Me voy a trabar muchas veces porque no sabía por dónde empezar Tengo muchas cosas que contaron No sé por qué cosas empezar Me voy a repetir mucho Me voy a quedar muy parada Porque es que no me acordaba ni de encender la cámara para poder a grabar No sé ni siquiera si están los parámetros bien Pero espero que sí Que se vea medianamente bien Me queda muy poquito para irme a trabajar Es viernes Y en teoría solo estoy de mañana No tengo que ir ni hoy por la tarde Ni mañana Sábado Mañana libro Así que Bueno, pues No sé si Lo he contado en algún vídeo Pero en diciembre O sea, en diciembre para los reyes Mis tíos me regalaron El carnet de conducir O sea, la matrícula y las clases y todo eso Y aún Aún a 7 No, a 9 de julio Aún no me he presentado Bueno, sí me he presentado Una historia súper rara Que ya os contaré más detalladamente Pero aún no tengo el carnet Ya hice el teórico Lo aprobé Di un montón de clases de coche Y aún estoy esperando A que La suerte O mi mala suerte Decida que es buen momento Para examinarme del práctico Como veis Estoy en un sitio que creo que no conocéis Bueno, sí conocéis Pero no lo habéis visto así Este cuarto ha cambiado Mi habitación ha cambiado Y puede ser que vuelva a cambiar Porque tengo en mente muchas cosas Y bueno, me veis por aquí el pelo morado Pero no es que me haya cambiado de color Es de la mascarilla De la morada De Para pelos blancos Y todo eso Pues en vez de Dejármela tres minutos O dos minutos En la ducha Pues yo me la suelo dejar Una horita Una horita así Una hora al mes O sea Una hora al mes Un día al mes Y por eso se me quedan Estos matices Que con los lavados Pues se van yendo Y así ayudo Que ahora en verano Pues no se me ponga el pelo verde Como muchos ya sabéis Con el cloro de las piscinas En fin Que voy a ir Recogiendo Y a lo largo del día Os seguiré contando cositas ¿Vale? Que vamos a hacer hoy El peque trabaja de tarde Hoy sale un poquito antes Porque a las 10 Vamos a ir a un sitio guay Y bueno A un sitio guay Aquí en mi pueblo Pero que van a hacer Hay un espectáculo Que ya os contaré Más detalladamente Se me cansa el brazo Llevaba mucho tiempo Sin grabar Y no se que más contaros Ahora mismo Bueno si se que contaros Pero es que se me va a hacer tarde Una de las novedades Que no sabéis Es que Mi hermana Tuvo su segundo bebé Y dejaron unos días En mi casa A esta preciosidad Que vais a ver durmiendo Y se ha quedado aquí A ver si la podéis ver Que está aquí No hagáis caso a ese desorden Porque tengo que recoger Todo eso Pero no sé si vais a ver A esta preciosidad ¡Hola bebé! ¡Hola! Dile a todos ¡Hola! Soy Tai Y estoy aquí durmiendo En mi sofá preferido Está reventada Como veis Está reventada Su rutina del día No la perdona Y bueno Ahí veis la mesa de la uña Y todo eso Que sigo en proceso de formación Porque ya os digo Todo esto ha sido una desea El tema del carnet Me ha agobiado mucho Estoy como Desestabilizada mentalmente No es broma Es como que no sé Sabéis que yo soy muy metodica Con mi rutina Y esto del carnet Me ha desestabilizado un poco Aunque es una gran tontería Pero bueno Y nada Ya os digo Voy a Me voy ya a trabajar Voy a coger mis cositas Y me voy a trabajar Y bueno Voy a enseñar Cómo voy hoy vestida Que ya sabéis Que yo para trabajar Voy súper básica No os la hagáis mucho caso A la cama Que tengo que hacerla Y nada Llevo una blusita Amarilla Sin manga Vale Súper fresquita Porque nos espera Un fin de semana Bonito por aquí De calor Llevo Las súper mallas Bueno Son unos leggings de vestir De mi tienda Que los vendemos Como pipas Se venden genial Son súper cómodos La gente Vamos Las que han probado esto No quieren ni vaqueros Ni quieren Otro tipo de pantalón Sobre todo en invierno Ahora en verano Es verdad que se venden Más vestiditos Y cosas así fresquitas Pantalones anchillos Pero vamos Que son súper cómodas Yo las tengo Un montón de colores Y nada Y llevo Estas sandalias Que me las compré ayer Y son súper cómodas No No pesan nada De aquí De una zapatería De mi pueblo Y nada Que cojo las cositas Y me voy a trabajar O sea Aquí El calor que hace No es Ni medio normal ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hola 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Hola bebé Uy, qué es esto, qué es esto, eh, qué es esto. Uy, uy, corre, vamos, venga, ¿qué quieres? Dibujas. ¿Qué es esto? Vamos a chuper. Corre, corre, vamos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? Corre, corre, uy, uy, uy. ¿No? ¿Uni? Uy, 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 uy. ¿Qué es? ¿Qué quieren ver eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No lo chupen! ¡Ay, eso no se chupa! O ha chupado entero Cookie, ya estoy aquí Ya hemos comido y eso Y ya me he venido al ordenador Porque tengo que hacerle algunas cositas Me voy a comer Un sándwichito de estos Para refrescarme un poco Y ahora os cuento, ¿vale? Mirad lo que he tardado en oler Que he cogido un helado Mirad quién ha venido ¿Quién hay aquí? ¡Uy! ¡Hola, gordita! Le encanta estar así En la mantita Aunque estamos a 50 grados Pero bueno ¡Ay! ¡Te has dado la cabeza, Tonti! ¡Te has dado la cabeza! Por eso a ella le encanta A ella le encanta estar aquí Y a mí me encanta que venga Y se acuesta aquí a mi lado ¿Qué huele? ¿Qué quieres? ¡No te vayas! ¿Dónde está? ¿Qué busca? ¿Qué quieres? ¿Ya no hay helado? ¿No hay helado? ¡Oh! ¡Vente! 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 ¡Ven! ¡Te cojo! ¡Venga, súbete! ¡Holi! Mira Mira, estoy ¡Holi! ¿Qué quieres? Mira Voy a ver si os pongo Un poco al día A ver si me pongo yo al día también Porque Tengo un caos que No lo sabéis bien El caos que tengo mental O sea Os lo juro que No he deseado más Terminar con algo En mi vida Que ahora Pero bueno Os voy a poner más o menos En El contexto ¿Vale? Como os decía esta mañana En enero Me regalaron La matrícula Para apuntarme a la autoescuela Para sacar el mercantile de conducir Pues sí Y Sobre Mitad de enero Finales de enero Pues yo Fui a la autoescuela A presentarme Y empecé a ir a Hacer test allí ¿Vale? Porque aquí en mi localidad Y creo que en toda España Primero te sacas O sea Tienes que hacer test Que puedes hacerlo en la autoescuela O en tu casa Con la aplicación que te dan allí Tienes que presentarte al examen teórico Que ya más o menos Te ves preparada Pues tienes que presentarte A tu monitor O tu profesor O quien sea Si te ves apta Pues te presenta Para que Haga el examen teórico Y una vez lo apruebas Y una vez lo apruebas Pues empiezas con las clases prácticas Si no lo apruebas Pues Tienes que volver a presentarte Contando que Tienes La primera vez que pagas las tasas Tienes dos opciones De fallo Es decir Si pasas Tú tienes dos opciones Para poder examinarte Si apruebas El examen teórico Tienes dos opciones O sea Dos veces Para poder presentarte Al práctico Si es la primera del práctico Suspendes Dentro de las tasas O sea Esas dos opciones Esas dos opciones Entran dentro Del precio Que te haya gustado La tasa Si suspendes Primero el teórico Luego solo tienes Una opción Para aprobar Para presentarte Al práctico Antes de renovar Otra vez Los papeles Como se le dice aquí ¿Vale? Entonces Yo al aprobar A la primera de los test Pues tengo Mis dos opciones Todavía Como decía Esta mañana 9 de julio Todavía tengo Mis dos opciones De examen Práctico Pero bueno No me adelanto Os lo voy a contar Todo lo que ha pasado Pues eso Yo empecé A hacerte A finales de enero Más o menos Y va todo bien Perfecto Y el Y el chico De la autoescuela Pues me dijo Normalmente Suelen venir Los que se apuntan A la autoescuela Suelen venir Los primeros días A hacerte aquí Pero como tú puedes Hacerlo desde casa Tanto con el ordenador Como con la aplicación Desde el móvil Pues Si hay un día Que no quieres venir Además Era enero Invierno Hace mal tiempo Mal tiempo Mal tiempo Si no te apetece subir Porque Queda lejos La autoescuela Donde yo estoy Desde mi casa Queda un poquito lejos Entonces Si no quieres venir O lo que sea Pues tú haces tú Estés en tu casa Tranquilamente Y si tienes alguna duda Te pasas por aquí También os digo Que la aplicación De la autoescuela Donde yo estoy Es súper completa Es la primera vez Que estoy en la autoescuela No puedo comparar Con otra Pero sí que Es súper completa Tienes audio Video clases Tienes clases teóricas Escritas Cada pregunta Cuando fallas Haciendo test Cuando fallas Las preguntas Tienes la video respuesta Tienes la corrección Vamos es súper completo Para poder entenderlo todo Si no está En clase Obviamente Y entonces Yo pues estuve yendo Unos días allí Y luego se me complicó Un poquillo la cosa Y lo hacía desde casa Sin ningún problema A finales de febrero Más o menos No Si a finales de febrero Yo en mi trabajo Nos toca cambio de temporada Por lo que Tenía que ir todo el día Y me costaba mucho Subir a la autoescuela Me costaba un poco Concentrarme En lo que era la octa Y como tampoco Me corría prisa Porque no me corría prisa Pero ya es que Es ansia viva Lo que tengo Como no me corría prisa Y quería hacerlo bien Entenderlo todo perfectamente En fin Que muchos pensarán Es que es una tontería Pero bueno Yo soy muy metódica Con mis cosas Y prefería dedicarle El tiempo Que yo creía necesario Por lo que Lo dejé un poquito apartado Hasta que terminé Con el cambio de temporada En el trabajo Ya estaba un poco Más tranquila Y volví otra vez A ir a la autoescuela Tres o cuatro días En fin Y estuve Estuve Pues sí Varios días Yendo ahí otra vez Hasta que yo le dije Hasta que yo le dije Que ya me Me veía preparada ¿Vale? Y hasta mayo No me presenté Del teórico Que fue el día 12 de mayo ¿Vale? O sea De enero Febrero Marzo Abril Mayo Sí Un poco tarde Pero bueno Ya os digo Que yo no tenía prisa Iba poco a poco Cuando yo creí Que ya estaba Preparada Pues me presenté Y ahora Una cosa Que yo no entiendo Porque Toda mi familia Todos mis conocidos Que tienen carne Mi novio Todos Me dicen que Cuando ellos se sacaron El carne Te decían Si había aprobado En el mismo momento Tanto el teórico Como el práctico Bueno pues Ahora Yo no sé Si son normas nuevas O qué Pero Hasta el día siguiente A partir de las 12 Más o menos De De la mañana No te No salen Las No salen Los resultados En la web De la DGT ¿Vale? Ni siquiera Se lo dicen A O eso es lo que Nos dice Nuestro profe Que no se lo dicen A ellos Ni siquiera Al práctico Hombre En el práctico Si tú sabes Que lo has hecho Súper bien Que a lo mejor Has tenido Yo que sé Que si estás Súper contenta Pues Los más normales Que apruebes ¿No? Pero hay veces Que tú no te das cuenta Del fallo Lo que sea Y si te toca Un examinador Más exigente Pues En fin Y si tienes claro Que te has saltado Que casi atropellado Y en lo que te has saltado Un semáforo O lo que sea Pues Obviamente No va a estar aprobada Pero bueno Que más o menos Eso se intuye Pero aquí es que Hasta el día siguiente No te lo dicen Y si Ya pasas nervios Toda la mañana Del examen Hasta haciendo el examen Y luego Tienes que estar Todo el día O sea Todo ese día Por la tarde Hasta la mañana siguiente Con esos nervios Esperando a ver Si ha aprobado O no Es una Una tortura Pero bueno Que madre mía Como la lío Que madre mía Como me lío Me examiné El día 12 de mayo El teórico Perfecto Lo aprobé Salí un poco cagada Y casi no apruebo Pero aprobé Y pues Eso fue un miércoles Al lunes siguiente Pues yo fui a Al lunes siguiente Sí, no Sí, al lunes siguiente Fui a la autoescuela Y le dije al profe Pues que ella quería empezar A dar clases prácticas Porque como A ver Yo ya había cogido el coche Yo sabía embragar Sé cambiar de marcha Sabía dónde están las luces Sabía No es una perfecta conductora Ni muchísimo menos Yo de segunda Como mucho tercera No había salido Pero que El manejo de Arrancar Embragar Que no se te cae Al cambiar de marcha Saber A cuántas revoluciones Más o menos Tienes que cambiar De primera a segunda Segunda a tercera Y luego ir reduciendo ¿Sabes? Eso pues Yo ya Contaba con ello Por lo que El lunes siguiente Yo fui a la autoescuela Le dije al profe Que ella quería empezar A dar clases Y el día siguiente A las cuatro Pues ya tuve Mi primera clase Que yo he estado dando Clases de dos horas O una hora Cuarenta y cinco minutos Más o menos Porque la autoescuela Donde yo voy Aquí en mi pueblo Está en concreto Pues no tiene mucha gente Porque el chico Se dedica a otras cosas Aparte de eso Entonces no tiene Mucho volumen de gente Por lo que puede dedicar Más tiempo A las clases prácticas En vez de estar Todos los días Una hora Que se alarga En el tiempo Aunque Que eso En vez de estar Una hora al día Que se alarga En el tiempo Pues Dos horas Una hora Cuarenta y cinco Pues Cada dos días Más o menos ¿Sabes? Pues así Y bueno Pues Empezaba mis primeras clases Y el profe me decía Que no iba a dar muchas Porque Me veía bien Me veía Suelta Tenía que perfeccionar Un poco Por dentro del poblado Carretera se me daba Súper bien Con algunas cositas Porque no eres conductora Estás empezando a conducir Es normal Que se te pasen algunas cosas Pero bueno Que Carretera Me encanta Conducir por carretera Y bueno Di clases Di clases Di clases Di clases No daba todos los días A lo mejor daba Dos días en semana Tres días en semana En principio dijimos De hacer como un intensivo De dar de lunes a domingo Porque yo a los fines de semana Por las tardes Porque yo el sábado por la mañana Algunos sí trabajo Otros no Pero Dijimos de Como de intentar Madre mía Diez minutazos llevo aquí hablando Eso Que En principio hablamos de hacer un intensivo Pero luego Pensamos que como ya apretaba el calor Y todo eso Pues que no hacía falta Tampoco No había prisa Como os digo Y él también pues descansaba Que aparte de su De los Del tema de la autoescuela Pues también tiene su trabajo Y su casa personal Y nada Pues fui dando clases Ya os digo La mayoría de las veces He ido sola con el profe Otras veces he compartido clase Con otro alumno Y llega Llega el momento De presentarnos Al examen ¿Vale? Y me Me presenta Para el día Que os lo voy a decir Porque lo tengo aquí apuntado Yo lo tengo todo Todo apuntado ¿Vale? El día 23 Miércoles 23 De junio Y justo ese día El miércoles 23 Era el último día de cole O sea Sobre las 12 Más o menos Es cuando me tocaba a mí Examinarme Pues entonces Vamos allí Porque examinándote a esa hora Nos dijo el profe Que no hacía falta Estar allí a las 8 de la mañana Entonces Sobre las 11 Menos algo Me recoge Fuimos a por el chico Y nos fuimos a Linares Y cuando llegamos A la zona del examen Lo que pensáis O sea Cuando tú tienes un examen Que sueñas Con que el profesor No se va a presentar Y te va a dejar estudiar Un día más O que el profesor Se ha puesto malo O que No se ha acordado Y no te va a hacer el examen Ese día O sea Lo que sueñas Que nunca pasa Pues a mí me pasó Resulta que nos presentamos En el sitio Donde íbamos a hacer El examen Y el examinador Se puso malo Y no se presentó Pasó jueves Pasó miércoles Sábado Domingo Y el lunes Me habló Y me dijo Este miércoles De nuevo Te examinas Y me volví a examinar A la misma hora A las 12 No lo vais a creer De nuevo Pero llega el miércoles Temprano por la mañana Me habla el examinador Y me dice Que me va a recoger A las 11 menos 20 Para estar allí Con tiempo Un rato antes Pues yo Con más nervios Que la primera vez Porque yo pensaba Ya no hay más chatrán O sea Hoy ya tiene que pasar Sí o sí No puede haber nada Que no te haga examinarte Pues un rato antes Me llama mi profesor Y me dice Vamos a la maris Se seca María Hoy tampoco te examinas Yo con todo esto Cada vez que doy clases Por la mañana O que hago El amago De ir a examinarme Tengo que cambiar El turno de trabajo Y yo entre comillas Lo tengo fácil A ver A mí no me ponen pegada O sea Es que es imposible Pero y una persona Que esté trabajando En una oficina Que esté trabajando En una fábrica Que esté trabajando En un trabajo En la que no tenga Flexibilidad horaria Y tenga que Hacer Malabares Para poder cambiar El turno O lo que sea Y que luego Te pasen cosas Como estas Pues yo no Yo no daba crédito Como que no me examino Yo decía Pero esto es una broma ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahora? Como que no me examino Esto no puede ser Pues se rompió el coche Y como estas dos cuelas Ya os digo Que es pequeñita Solo tiene un coche De De práctica Y yo no me podía examinar Con otro coche Con el que yo No hubiese hecho práctica Así que Ha pasado otra semana En el que no me han notificado Nada Y a la espera estoy De que me vuelvan a decir Oye Te examinas ahora Espero no tardar mucho En serlo Porque estamos A 9 de julio Yo el día 30 Salgo de vacaciones Me gustaría tener Mi carnilla Por favor O sea Astros del universo Ángeles del cielo Os pido por favor Que me dejéis Sacarme el carnet No sabéis El perezote Tan grande Que tengo Es viernes Mañana No tengo que trabajar Esta tarde No tengo que trabajar Hace mucho calor Y no hago nada más Que procrastinar Y al final No hago nada Tengo que recoger Se me ha salido La funda A esto Os voy a contar Donde vamos Esta noche Esta posición No me favorece Nada Un momento Y nos cuento Un poco Lo que vamos a hacer Esta noche Hace tiempo Bueno A mi chico Y a mi Nos gusta mucho El programa De la resistencia El empezó A enseñarme Hace tiempo Algún vídeo Que otro Y me gustó Me gusta bastante Y cuando veo A gente interesante Pues me gusta Ver mucho Las entrevistas Me gusta mucho Como la temática Y como lo hace No es el típico Programa de Entrevistas De salseo Y de todo eso Está guay Está entretenido Siempre buscan El humor La risa Y la verdad Que yo también Me he aficionado a verlo Y nos gusta bastante Como decía Y hace tiempo Pues había anunciado En la página De nuestro ayuntamiento De aquí del pueblo Que en julio Venían Griso Y Grison Beatbox Y Jaime Caravaca Se llama Desde el primer momento No me lo pensé En tener las entradas Pues para poder ir a verlo Aunque a mi chico Se lo comenté Y fueron pasando Porque hace ya bastantes meses Fueron pasando los días Y eso Pero ya esta semana Pues le he dicho Que se prepare Porque es que Es hoy por la noche Así que Vamos a ir A ver el espectáculo Yo creo que Si podré grabar algo Vaya Y Os llevaré conmigo Allí también Y tengo que organizar Un poco La habitación Está completamente Diferente Tengo la cama aquí Y mi botella de agua Mi ventilador De la tarde por la noche Justo ahí enfrente Está el armario Ahí está El tocador Que tengo que Que recogerlo Un poquito Como veis En la otra habitación Enfócate Hola te enfocas Ahora Como habéis visto antes En la otra habitación Donde estaba la salita Ahora mismo Está en mi escritorio No lo voy a dejar pasar más Y este año Si o si Me compro un armario nuevo A este le dan por saco Lo único que le pasa Es que Tiene los rieles De los dos cajones De No le hagáis caso a la caja Ni a mi pie Los dos rieles ¿Dónde está? Aquí Los dos rieles De los cajones Están rotos Y puedo abrir el cajón Esto Y no puedo ver Lo que tengo dentro Por eso Los tengo vacíos Inutilizados totalmente Perdón por los cambios de luz ¿Qué pasa? Que yo tengo Mucha más ropa Tengo mucha más ropa De doblaje O sea para doblar Que para colgar Y tengo mucho espacio Para colgar Y muy poco para doblar Y el armario Es súper grande No me hace falta tanto Así que Ya tengo todo mirado Para Para hacer el cambio Pero necesito Tiempo Y dinerito Así que Bueno Pero que de este año A no ser que pase una cosa Que no creo que pase Que si pasa Ya os lo contaré Pero vamos Que si eso no pasa Mi armario está aquí O sea Mi cuarto va a cambiar completamente Que ya es hora Que es que llevo Desde que me vine de Málaga Hace seis años Ahora en julio Queriendo Y necesitando un cambio De habitáculo Para poder vivir aquí En mi habitación A gusto Cómoda Y que no tenga que estar Por ahí desperdigada Todas mis cosas En la casa Bueno pues Como veis al final Casi es hora de irme Y he optado Por un total black Todo de negro Yo no sé cómo me la apaño Que al final Siempre acabo de negro Excepto Los deportes Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola ¿Tiene calor? Sí Hace mucho calor Pues Lo que os decía Menos los deportes Que llevo La plataforma blanca Que siempre Lo pongo con estos pantalones Porque si no Me arrastran Y bueno Del maquillaje Pues Pues Me voy a poner aquí Que se ve un poquito mejor Y En el espejo Yo no sé por qué Siempre me veo mejor En el espejo Pues Me he hecho como Un Un pinup Un híbrido De pinup Y me he marcado bien El pómulo Lo que pasa que La cámara pues se ve Muy blanquito Bien la ceja Bien de iluminador Puede ser que me haya puesto Como una puerta Después de un año y pico Es muy posible Llevaba mucho tiempo Sin pintarme los labios Y este color Me encanta Que es El Rabin Racing De Wet n Wild ¿Se enfoca? ¿Qué quiere? Está ahí Se quiere subir a la cama Y eso tengo que tirar Voy Y como complemento Es que se ve fatal Por la luz Pero es que no quiero levantar La persiana Porque hace muchísimo calor Llevo este bolsito amarillo Que me lo regaló Mi amiga Jessica De Primark El año pasado Para mi cumple Llevo mi reloj De Toes Y llevo Y mira que yo no soy Para nada de dorado Y lo sabéis perfectamente Llevo este brazalete Que me compré hace unos años Para una boda Y me parece que queda Chulo Y nada Mi collar de Leo Y la pulserita De Pandora Que siempre llevo Y hoy no me voy a poner La Pandora Porque no sé Ya no me apetece Y nada Me voy volando ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te abra la puerta? ¿Y eso quieres? Bienvenidas y bienvenidos A nuestra maravillosa experiencia ¿Cómo estáis? ¡Gracias! Hola Kuki ¿Cómo veis? Ya es el día siguiente Anoche no os dije nada Porque llegué tarde Aquí en casa estaban todos acostados Y no era plan de ponerme ahí a hablar Porque los iba a despertar a todos El espectáculo estuvo genial O sea, lo pasamos increíble A mí se me hizo súper corto Me gustó mucho Al Peque también le encantó Estuvo súper dinámico Entretenido Gracioso Todo el rato En feedback con el público O sea, súper bien Y nada Llegué aquí Y esta mañana Pues yo tenía pensado Arreglar todo lo que hay aquí El armario empotrado Sacarlo todo Y ordenarlo Pero eso no ha pasado nunca En ningún momento Me ha llamado Mientras estaba sacando A la perrita Me ha llamado Mi hermana Y hemos quedado Para ir a hacer unas compras Y son las 1-20 Y acabo de llegar a casa O sea, voy a prepararme Porque como veis No me ha dado tiempo A maquillarme Simplemente Me he hecho las cejas Un poco de base Y me he ido Así que voy ahora A maquillarme El ojo Y me voy Que voy como En casa del Peque Me he comprado Un bikini Súper chulo Súper chulo A ver si os lo puedo enseñar No hacer caso al outfit Porque voy en deportiva Y en vestido Pero me he comprado Un bikini Súper chuli Que he entrado Con mi mamá en la tienda Y estaban A 8 euros Bikini De cocoa Que yo en mi tienda Todavía me quedan Algun bikini De esta marca Y eran súper caros De buena calidad Incluso algunos Tengo ya que no me pongo Y es que están súper bien Me encanta Así que Y voy a recoger Un poquito Hoy se ha llevado A mi madre A la talla El cortijo Porque ellos pasan El día allí Yo lo paso En casa de mi suegra Que ayer fue el santo De mi cuñado Y lo vamos a celebrar Esta tarde Que no se me olvide El regalito Que es un detallito Que le he cogido Igual que a mi otra cuñado Se lo cogí Pues para que tengamos Las tres Yo tengo estos pendientitos No sé si lo podéis ver De huellita Si enfoca Es como una huellita De perro Y a ellas también Se las cogí A una en azul Y a otra en rosa No me acuerdo bien A quien le toca Cada color ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora mismo No me acuerdo ¿Qué más? Voy a hacer la cama Y luego sigo grabando Ah, también tengo que envolver El regalo De mi sobri Que os lo voy a enseñar Un momento Lunes es el cumple De mi sobri grande Mi sobri grande ¿Cómo suena eso? De Rocío Que cumple cuatro añitos Y ella ya pues Quiere jugar con su amiguito Y pasar la tarde con ellos Le encantan las bolas Y aquí en mi pueblo Hay unas chicas Que tienen como un salón Con piscinita de bolas Con castillo Y todo esto Así que mi hermana Ha alquilado Un ratito Ese lugar Y en vez de celebrarlo Como siempre En el cortijo Pues lo va a hacer En esa En ese sitio Con todos sus amiguitos El lunes Que es el día 12 Que por cierto También es el cumpleaños De mi padre Que nacieron el mismo día Pero nosotros Quizá mañana domingo Que vamos al cortijo También con ellos Le vamos a dar El regalo Para que lo disfrute Ya mañana Porque si se lo damos El lunes Yo creo que hasta La semana siguiente No lo va a poder disfrutar Porque trabajan Y no van a poder Ir al cortijo A disfrutarlo Y os voy a enseñar Que le hemos cogido Entre el pequeño Que yo creo que va a flipar Espero que lo podáis ver bien Porque está torcido ¿Vale? La caja es súper grande Y le hemos cogido Este tobogán Para la piscina Y para el césped También lo puedes poner Que tiene cuatro peldaños ¿Vale? Para su edad Está bastante bien Y luego si quieres Así sale de espalda Y luego si quieres Le puedes poner La manguera Ahí Y te sale agua Por mitad de la rampa Que eso le va a encantar Seguro Va a tener Va a tener Mi padre Por la calle La amargura Todo el rato Con la manguera Enchufada Pero seguro Que le encanta Así que voy a intentar Envolverlo A ver si me da tiempo No sé si me va a dar tiempo Porque no quiero llegar Muy tarde A casa Del peque Y bueno Luego os cuento ¿Qué quiere tío? ¿Eh? ¿Qué quiere? Caos siempre amanece Con una herida nueva Como veis Le acabamos de curar La que tiene en la cabeza Porque se raspe Por todo sitio Y aquí está la Rosy Hola Rosita Hola Rosita Hola Rosita Hola Rosita Y estoy pelando Unas papas Bueno ya las estoy cortando Porque vamos a comer Papas Con huevos Con jamón ¿Qué te pasa? ¿Tienes mocos? Papas con huevos Y jamón Y también He traído una salchicha Mi madre ha hecho guisado de conejo Y hamburguesa Com licencia ¿Qué es lo que te pasa? No 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 ¡Gracias!